El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló en un informe que Quintana Roo es el estado que encabeza la lista con el mayor número de mujeres víctimas de trata, lo anterior derivado de la constante llegada de turistas de todas partes del mundo a la zona norte de esta entidad. Según dicho documento, de enero a noviembre del 2022, el delito de trata de personas alcanzó los 25 casos, con el cual el estado se posiciona en el sexto lugar nacional, pero eleva a la entidad en el primer lugar en víctimas por cada 100.000 mujeres. Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado creó una unidad especializada para atender dichos delitos, y según sus cifras, en lo que va del año se han rescatado 34 menores víctimas de trata, principalmente niñas. Cabe mencionar que el último operativo para rescatar a un grupo de menores se dio apenas el pasado 11 de noviembre en Cancún. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.